Hola Pablo, ¿qué tal? Javi Torres, Radio Galega. ¿Qué sensación tenéis después de este empate? Hola, buenas noches. Bueno, pues otro partido que dominas el 90% del juego y el fútbol otra vez nos penaliza demasiado, creo yo, bajo mi rigor. Entonces, bueno, hay que insistir, el equipo da síntomas de que tiene un gran nivel y se nos están escapando pequeñas cositas de nuestro control durante muy pocos minutos en cada partido que nos está penalizando, creo que injustamente. Entonces, puedo decir poco más, hay que seguir, hay que confiar y poco más. Sabor un poco agridulce porque tuvo al adelantado el equipo del marcador, ¿qué sensación tienes cuando marcaste ese gol, el primero del deporte de esta temporada en Riazor? Sí, a mí me da un sentimiento muy grande porque sabía que podía desatascar el partido, quizá era esto que dije yo ya esta semana, que necesitábamos meter este primer gol y el hecho de meterlo yo me libera bastante. Y yo creo que en la primera parte hemos estado muy bien, hemos estado muy bien y creo que hemos merecido bastante más, ¿no? Entonces, bueno, libero mucha energía pues porque sabía que ese gol podría abrir el camino, ¿no? Y bueno, creo que la segunda parte ya desde el minuto 60 por ahí creo que el equipo ha dado muestras de que hemos tenido un poco de dudas ahí y bueno, yo creo que el fútbol en este caso en cinco minutos malos en esa franja de tiempo nos ha penalizado mucho. Pablo, ¿qué tal? Sara Gallego de Radio Inter Coruña. Hablábamos ahora del gol a favor, me gustaría preguntarte por el gol contra, decía ahora el míster que es una acción evitable y que bueno, pues pudiendo ser ahí que no hay que repetirlo en el futuro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste esa acción del empate del córner ya? Sí, ya nos habían sacado antes del gol un córner, ¿no? Que ha sido una jugada, bueno, pues peligrosa, luego es verdad que nos estaban llevando el balón a última zona, mucho juego directo y bueno, el saque de banda creo que ha sido una acción muy desafortunada, un rebote que se le queda prácticamente muerta en boca de gol y me pilla desde el otro lado. Yo sigo el balón y veo que pues eso, que salta un salto entre tres y se queda el balón muerto justamente en las botas del delantero, ¿no? Entonces, bueno, esa tendencia que estamos teniendo, ¿no? De que las nuestras no quieren entrar o no está de nuestro lado y en este caso, pues mira, un rebote que se les queda a ellos, bueno, jugada evitable anteriormente yo creo. Vamos a verla esta semana y a mejorar, solo hay que decir eso, no hay excusas, mejorar y ya está. Hola Pablo, Jorge García para 21 minutos. ¿Crees que habéis tenido un poco de precipitación en los últimos minutos del partido? Gracias. Sí, bueno, a ver, queríamos, está, el equipo en contra, llegábamos muy fácil a última zona de ataque, entonces, bueno, quizás esas ganas, ¿no?, de rápidamente solventar el partido, pues bueno, hace que acumules muchísima gente en el área, en campo rival y bueno, arriesgando un poquito que al final nos ha podido costar un susto más grande, ¿no? Bueno, nuestra forma, nuestra manera de jugar es así, es al ataque desde el minuto uno y bueno, creo que los rasgos del equipo están claros, ¿no? Falta, pues eso, cambiar la tendencia esta y seguir, no hay excusas. Hola Pablo, Adrián Cantal de la cadena Sén en directo. Primera vez que ocurre desde que el Leopold está en esta categoría, que ya va para cuatro, que son tres partidos seguidos donde no ganan Riazor, ante rivales que no son de la parte alta aparentemente. ¿Cómo hacer para que de esto no venga el desánimo generalizado y que esos brotes verdes no decaigan? Claro, es complejo también ese trabajo, ¿no? Sí, nosotros sobre todo es que porque queremos que la afición se vaya a su casa contenta, ¿no? Viene muchísima gente y entonces salimos con muchas ganas pues para ello, ¿no? Entonces, el equipo, es que a mí me da la sensación de que estamos bien, ¿no? Es un poco, quizá es un poco contradictorio, ¿no? Porque al final no estamos ganando en casa, ¿no? Pero yo veo el equipo bien, entonces no tengo motivos para desconfiar de momento. Bueno, hay que seguir y yo creo que el fútbol, ya lo dije esta semana, es justo y nos lo va a devolver seguro. Vale, chicos.